Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo un pequeño tutorial de como grabar la pantalla mediante comandos. Bueno empecemos. Primero hay que escribir el comando SU para que les verifique el usuario root. Una vez hecho eso luego escribimos screen record. Luego dejamos espacio seguido de dos guiones y escribimos bit. Mas otro guion y luego ponen rate. Dejan un espacio seguido la calidad de su video, en este caso la quiero de 10 megabytes, o sea que le pondré 10 millones. Luego dejamos otro espacio seguido de dos guiones y ponemos time. Mas otro guion y luego ponen limit. Dejan un espacio seguido al limite de segundos lo máximo son 180 segundos que serian 3 minutos. Luego dejan otro espacio seguido de una barra y escriben SD card. Mas otra barra y el nombre de la carpeta donde lo quieren guardar. En mi caso lo guardare en download. Ponen otra barra y ponen el nombre del video seguido al formato que es mp4. En mi caso le pondré demo un mp4. Y listo con un enter empezar a grabar. Y para detener la grabación. Solo cierren la ventana. O control más C. Que seria volumen abajo más C. Y listo ya quedo. Buscan su video en la ruta donde lo guardaron. En mi caso fue en download. La ventaja de esto es que podrás grabar más fluido y la desventaja es que tiene limite de tiempo y sin sonido. Bueno eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.